Ready, I said, let's do Tranqui 120 Un auto del barrio Cierra el tío De la vida De la vida De la vida Bueno gente Nos vamos yendo con el último tema Ya casi no tengo más ópero La verdad agradecido yo de ustedes Yeah, yeah, yeah Despierto hoy ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Quién sos vos? Estamos viviendo de onda Viviendo en el barrio cortiendo el mambo Estamos volando bien alto Y acá a punto de estallar la bomba Estamos inquietos, lo sé Y mira, flotando te veo Y mientras allá Estén ella flotando Y dame la fuerza para llegar Y dame un segundo y entenderás En dame una puerta Para saltar Tan solo un minuto en el mundo Estamos metidos en la jungla otra vez Mierda ¿Por qué esta vida puta causa tanto estrés? Estamos perdidos Estamos perdidos Fumando Y apenas Soma las tres De la madrugada Dame la fuerza para saltar Dame verdades sin falsedad Dame esa mierda que vos fumas Y te deja flotando Flotando de nuevo Flotando de nuevo Flotando de nuevo Flotando de nuevo Bueno gente Ese fue La isla M FG Acá Claudio, loco Gracias por bancar Disculpe la voz, loco Gracias